Al crear un perfil de negocio para tu restaurante en la plataforma de Google, ¿tienes herramientas como estas que puedes utilizar para ver las estadísticas de cómo está tu perfil, verdad? ¿Qué tipo de cosas están trabajando? ¿Qué se puede improvisar? ¿Número de visitas? Por ejemplo, este restaurante, estás viendo el número de visitas o interacciones, el número de interacciones en el perfil basado en estas fechas. Están viendo aquí estas fechas, puedes ver que ha habido 7,127 interacciones. Interacciones pueden significar unas cuantas cosas, como por ejemplo, llamadas, apretar el botón de direcciones, mensajes, etcétera, dependiendo de cómo sea tu perfil. Entonces, interacciones, puedes ver cuántas se han hecho. Eso te ayuda a visualizar si hubieron meses que fueron bajo o alto de interacciones en el perfil para tomar acciones que puedas hacer. Puedes ver cómo tu perfil ha sido encontrado en línea o qué tipo de búsqueda han hecho cuando encuentran tu perfil. Puedes ver cuántas personas han visto tu menú, han hecho órdenes de comida, si tienes esa conexión establecida. En este caso, este perfil no lo tiene. Llamadas que se han hecho, mensajes que se han mandado, bookies, si acaso tienen todos esos, direcciones, website clean, etcétera. Todas estas herramientas que el perfil de negocio te ofrece, está disponible a ningún costo alguno. Simplemente tienes que saber cómo establecerlo. Pero bueno, no es solo establecer el perfil para que puedas sacar el mejor provecho de esas herramientas que es gratis, tan poderosas, sino también saber cómo optimizarlo. Y lo que estoy haciendo es ofreciendo llamadas complementarias. Simplemente tienes que presionar el enlace de abajo o visitar mi sitio web. Y lo que va a pasar es que cuando visites mi sitio web, vas a ver un calendario en el cual vas a poder escoger una fecha, hora que funcione para ti. Vas a recibir un correo con confirmación y detalles de la llamada. En esta consultoría complementaria vamos a hacer un, vamos a trabajar en ver qué cosas están trabajando y qué oportunidades hay disponibles en tu perfil para ver cómo sacar el mejor provecho. Vamos a establecer planes de acción que puedes utilizar para que tomes pasos de que puedes establecer para incrementar la visibilidad en tu área y así atraer más clientes. Así que si esto es algo que te interesa, apresiona el botón de abajo. Obviamente estas, no te puedo prometer que estas consultorías van a estar disponibles, así que aprovecha lo más pronto posible.